¿Tú crees que si yo supiese la verdad, yo no hubiese ido ya a decir la verdad? La Ana que tú conoces, ¿tú la crees capaz? ¿Tú me crees capaz de matar a mi hijo? ¡No! le gritaba. Yo no sé quién mató a mi hijo. ¿Por qué mejor le pides a tu amigo que diga la verdad? Que hable y coopere y nos apoyemos por el bien de las niñas y la justicia de Lorenzo. Que piensa en las nenas y no en el odio que me tiene. Señores, supuestamente esto fue lo que Ana le reclamó al individuo que habló ayer en un programa de televisión. Y dice que en ese momento el celular de la persona sonó. Y qué casualidad, que alegadamente era Meta Lee. La persona se puso muy nerviosa. Esto no lo digo yo, señores. Esto es la persona que está llamando aquí, que fue testigo, que vio, que escuchó, que dice. Que la persona se puso muy nerviosa y le dijo, Amed, te llamo ya mismo. Supuestamente. Dice que el señor amigo de Amed le dijo que era el padre de las niñas y ella le dijo que no quería problemas, que se iba, que se retiraba del lugar. Se despidió y que aparentemente lo felicitó por un bebé que acababa de nacerle a esta persona. Por eso es que alega la fuente, que también vio el video, que Ana se ve esquiva, se ve en una esquinita en lo que aparentemente entraba a Meta Lee. Quien le dijo a la persona que discutió con Ana que estaba precisamente llegando a ese lugar para una cita. Ana que aparentemente se escondió para no tener encuentro con Amed. Y que luego procedió a pagar el boleto de estacionamiento. Señores, dicen que había dos personas en el counter donde se paga el estacionamiento, que fueron las que escucharon esto. A mí me es muy raro. Por eso digo, esto no lo digo yo. Esto es un relato. Obviamente nosotros damos oportunidad aquí a todo aquel que trae información, se corrobora. Y esto es una persona que alega fue testigo. ¿Cómo que se enseñó a los amigos de Ana? Esto es lo que la accedió. Porque ese señor, el papá de él, le ves en ese video, fue esposo de Paulina Sastre, hermano de Brenda Sastre, socia de Ana. ¿Cómo que ella no lo conoce? No, no, no. Que no es su amigo. Que es más amigo de Amed a Lee que de él. Pero él es excepcional. Que por eso ella no fue muy expresiva con él, porque supuestamente es más amigo de Amed que de ella. Pero una de las personas que ha estado en controversia estos días, Pedro E. Jesús Genaro. Eso es así, Alexandra y señoras y señores. Lo que vengo a relatarles a ustedes es que nos hemos enterado de que Don Genaro, que aparte, no lo digo yo ahora, es que aparentemente esta persona es un mentiroso compulsivo, que viene de una familia, esto no lo digo yo, gente que lo conoce, que viene de una familia disfuncional, que trabajó un tiempo en la oficina del doctor García Rinaldi, en el área de finanza, después entró a trabajar como, o estudió ingeniería, o trabajar, no se sabe, un caso de eso, y que aparentemente veían con frecuencia en un lugar a Don Genaro con una conocida actriz. Yo voy a lanzar la pregunta, y yo espero que la pregunta en algún momento sea contestada. Alfonsina Molinari, ¿es cierto que tú anduviste hace un tiempo atrás, pero atrás, con Jesús Genaro Camacho? ¿Es cierto que ustedes tenían una relación amorosa? ¿Fueron novios? Los pregunto, ¿es cierta esa información? Sí, me puedes contestar la pregunta, nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla ya mismito, nos llamas y nos dices si esa información es cierta o es falsa. Te lo pregunto, porque hay personas que alegan que ustedes visitaban un sitio, dicen, un tal Don Bar, se comía muchas alitas fritas, con salsita de barbecue, y que aparentemente lo habían visto ustedes hace mucho tiempo juntos. Si es cierto o no, esa contestación me la puedes decir tú, porque este embustero, yo no le creo ni el Ave Marión que venga expresándolo de atrás para adelante y de rodilla. ¿Ok? Ok. Bueno, sobre este caballero Jesús Genaro Camacho, se ha venido comentando y ha llegado información a nuestras oficinas de que en estos días anda muy tenso, muy tenso y que ha expresado a personas cercanas a él, tiene un nerviosismo inmenso y que inclusive el problema para conciliar el sueño no está tranquilo. Todo lo que está ocurriendo a su alrededor parece que lo tiene muy nervioso y por otro lado también nos hemos enterado que parte de la estrategia, de lo que pudiera hacer Fiscalía es de una maserota estar presionando para que haga lo que tenga que hacer el primero de ellos que hable, que es hacerse testigo del pueblo, y para hacerse testigo del pueblo y recibir inmunidad, tiene que ser una persona que haya participado del delito. Así que las cosas están con el de hormiga brava. Lo otro que quería añadir es que Nardi, el otro joven que se ha visto involucrado en esta situación, persona de dorado del mar, que lo conocieron hoy de muchachos y ya de adultos, han señalado que no ha sido una persona, un joven tal vez muy estable, que ha sido un muchacho como que nunca ha estado muy centrado en su vida, como medio ansioso, estos muchachos que se muestran como que hiperactivos en su adolescencia y medio raritos en su manera de conducirse. Así que, ¿de qué estamos hablando? Y con la historia del vocero de hoy, que lo identifican como que su ADN estaba en la sábana, en la capa de cama de la cama del mulacho, debe estar bien. Se habla de que no sería volvurado por obviamente el conocimiento que tienen muchas personas y los prejuicios sobre este caso, así que cuando se acabará esto, esto está por verse.